Ahora miren, hablando de trabajar juntos, o juntas, durante el espacio de los comerciales, las seis damitas estuvieron involucradas en esa maniobra sumamente poderosa y peligrosa. Este a Carmela contra las cienas, sale disparada. Las maniobras de Carmela las salvan de un peligro inminente. Miren la campeona, aburridísima, ha botezado varias veces. ¡Sentón! Avanza Broncos de Carmelita para lo sorprenden. ¡Mira! ¡Echa la motolita por detrás! Impacto en la zona media de Carmela. ¡Lancen y aprovechan el momento, el impulso que tenía Carmela para castigar. Mandi Ross y Sonny de Vila afuera. Pero a ella le estrella en las espaldas contra la barrera y Nicky viene por lo alto, tratando de frenar a Dana Brooks y lanza. ¡Y castiga a tres! ¡A tres de un solo guamazo, papá! ¡Le queda una en el medio! ¡Oh! ¡La dama! ¡A dónde vas, Lacey Evers! ¡Pero a la Evers la cruz y la envía brutalmente contra el metal de los perdaños! ¡No olviden, amigos! ¡Aquí no hay conteo fuera ni de calificación! ¡Aquí solo se gana por conteo de tres o rendición! ¡Miren esto, miren esto! ¡Oh! ¡Ya está, se va! ¡Casi le borra la cara a Dana! ¡Encima la cuenta en dos! Hay que ver las cosas en perspectiva. ¿Quién sería la mejor retadora para Bayley? Yo pienso que sería la dama, ¿no? ¡Dana frena en vía duro de espaldas contra el Sina! ¡Lacey la carga cuando Lacey quería engancharla con las piernas! ¡Tremenda bomba se rompe espina! ¡Deja paralizada Lacey Evans! ¡Y viene por lo alto Dana Brooks! ¡Mosca! ¡Mosca puede hacer todo! ¡Puede hacer todo para la sureña! ¡Déselo al dos! ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Qué super saltamos! ¡Paso enganche! ¡Uno, dos! ¡Carmela y Mandy Rose al rescate! Hermosa movida. Se ve que Dana se ha puesto las pilas. ¡Ay, las rubias! Y ahora comienzan a discutir bofetada para Carmela. ¡Fua! ¡Bofetada para Mandy Rose! ¡Oye! Una tremenda batalla entre gatitas, entre felinas aquí. ¡Esto es callejero, cabrera! ¡A nivel personal y callejero! ¡Así peleaba mi abuela con su mejor amiga por las papas en el mercado! ¡Wow! ¡Cómo se bajaron! ¡Miren! ¡La engancha las piernas a Carmela! ¡La cuenta en dos y Carmela ahora cuidado! ¡El código del silencio! ¡El código del silencio! ¡Lo tiene menos! Sonia tiene un tremendo rodillazo en la nuca para Carmela. Liderando del peligro mortífera. Su compañero de equipo la cuenta en dos para Sonia. ¡Atacaba Dana! ¡La derecha de Lacey sobre Dana! ¡Súper patada de Carmela para Lacey! ¡Patada de Carmela para Sonia! ¡Sobre rodillazo de Mandy Rosa! ¡Para Carmenita y Nicky Cruz se aprovecha! ¡Oh! ¡Sí! ¡Tremenda deslucadora giratoria! ¡Cobertura 1-2! ¡Y Nicky Cruz! ¡Es la que va a rentar por el campeonato femenino de SmackDown! ¡Sí! ¡Belly! Señoras y señores, buenas noches. Esta señorita hace nada, perdió los campeonatos en pareja junto a su buena amiga Alexa. Ha comenzado a caminar por sus propios pasos y mira dónde está ahora Carlos, ratadora número 1. Y rápidamente Nicky Cruz, desencrepando la campeona. No sé si tenga lo necesario para vencer a Baby, pero lo sabremos el día de la contienda.